Hola, soy Luis y hoy voy a hablar de matemáticas. Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Matemáticas Singapur. Seguro que habéis oído hablar alguna vez de una modalidad de e-learning específica que se llama Flip Classroom o Aula Invertida. La palabra Flip o Invertida fue introducida por primera vez por Jeremy Strayer para hablar de aquellos eventos que tradicionalmente habían ocurrido dentro del aula y ahora van a ocurrir fuera o al revés. Recientemente, más trabajos que investigan sobre este tipo de pedagogía se refieren a él más como un método que consta de dos sistemas. Sistema de aprendizaje interactivo dentro del aula. Esta componente es presencial. Instrucción directa fuera del aula. Esta componente tiene que ver con un aprendizaje que utiliza medios electrónicos. Hoy os voy a hablar de un marco teórico que sirve para caracterizar los procesos del aula invertida y también sobre la carga cognitiva y la motivación de los alumnos que pertenecen a este tipo de aulas a partir de los trabajos de Habeisequera y Dawson. Todos los estudios y trabajos que nombre los tenéis en la descripción. ¿Preparados? ¡Empezamos! Muchas gracias por ver el contenido de Merlion Maths. No olvides darle a like. Asegúrate de que estás suscrito al canal y activa las notificaciones con el icono de la campana para no perderte ninguno de los vídeos que suba. Hay una cosa que es cierta. El aula invertida necesita una gran cantidad de recursos y energía tanto por parte de los docentes como de los alumnos y alumnas que forman parte de esa clase. A pesar de esto, varias escuelas en Singapur han dado el paso para introducir este tipo de metodología en su aula. Aunque también es verdad que para el caso de las matemáticas la adopción es más bien baja. El currículum de matemáticas de Singapur ha dado respuesta a las tendencias educativas pasando por un cambio de ideología del propio currículum para centrarlo en el estudiante. Localmente en las escuelas, este tipo de cambios tiene un efecto dominó en las prácticas del aula que se manifiesta en tres cambios principalmente. Pasar de un pensamiento de orden inferior a otro de orden superior. Pasar de lo analógico a lo digital. Pasar de un estilo individualista a otro más colaborativo. Estos cambios en la práctica docente se materializaron en muchos casos en un intento por adoptar el aula invertida, o al menos lo que ellos pensaban que era. Para la mayoría de los casos de aula invertida, la fase experimental y exploratoria se mantuvo, por lo que los intentos de poner un aula invertida han sido más bien escasos. Nunca hubo un esfuerzo por parte de los docentes para entender ni la teoría ni la práctica de las aulas invertidas, probablemente por la falta de conocimiento sobre ellas, ya que era algo relativamente nuevo. Sin embargo, hay excepciones en las que la colaboración entre los docentes y los investigadores en educación fue el ingrediente esencial. El enfoque de aula invertida se basa en la interacción entre las actividades del aula y el aprendizaje por ordenador. Hay una conexión muy fuerte entre ambas. La teoría de la autodeterminación y de la carga cognitiva respaldan la idea de que el profesor es el elemento clave en el aula invertida, ya que diseña actividades para antes y después de la parte online. Además, también modifica constantemente las actividades para adaptarse a los procesos de aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella. Esta fuerte interrelación entre las actividades interactivas del aula y los métodos de instrucción explícito usando tecnología es la base del aula invertida. El estudio del caso se llevó a cabo con alumnos de grados 11 y 12 que recibieron instrucción magistral en el aula durante dos años como preparación para el examen de certificación general. Estos estudiantes tenían habilidades y competencias mixtas en matemáticas. En el estudio de Ho y Chan se vio que los estudiantes que eran débiles en matemáticas mostraron falta de interés, motivación y confianza en la materia. Además, durante las conferencias, los estudiantes que eran matemáticamente más fuertes encontraron el ritmo lento y se desvincularon, mientras que los que eran más débiles no conseguían entender los conceptos básicos. Chan sintió la necesidad de arreglar esto y buscó una pedagogía que sirviera para que aquellos alumnos que trabajan un poco más lento pudieran estudiar a su ritmo y además se propiciase más participación en el aula. Así que hizo una adaptación del aprendizaje basado en equipos. Hay tres atributos específicos que se asocian a los sentimientos de un alumno en un aula invertida. Autonomía. El estudiante se siente en control e independiente. Competencia. El estudiante se siente competente para dominar los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para tener éxito en un contexto social determinado. Relación. El estudiante tiene un sentido de pertenencia a un grupo social en un contexto dado. A tres clases con un total de 63 estudiantes con habilidades matemáticas distintas, se les asignó una clase separada. Es decir, no asistieron a las clases de exposición magistral y conferencias. Estos estudiantes se agruparon uniformemente en grupos de 6 o 7 con distintas habilidades, género y clase. Se hizo un arreglo especial en el horario escolar para poder programar dos sesiones de 100 minutos cada semana durante un periodo de 18 semanas, lo que era equivalente a dos años de periodo escolar. Una sesión invertida constaba de lectura previa a la clase. Se esperaba que los estudiantes de estas tres clases aprendieran por sí mismos los contenidos, leyendo las notas y llenando los espacios en blanco con ayuda de material con diapositivas, vídeos de las conferencias, las mismas que las del aula no invertida, y Google para que investigasen sus dudas. Actividades en clase Prueba de aseguramiento de la preparación individual Una prueba de preguntas con opción múltiple para que el docente tenga información sobre el desempeño de todos los estudiantes y sus debilidades en la comprensión del contenido. No se daban calificaciones a los estudiantes. Prueba de aseguramiento de la preparación del grupo Justo después del anterior, cada equipo discute las preguntas, enfocándose en justificar la elección de la respuesta. El equipo tenía retroalimentación inmediata sobre la respuesta seleccionada. Si la respuesta dada era incorrecta, el equipo tenía que volver a deliberar sobre su elección, hasta que se hiciera una elección correcta antes de pasar a la siguiente pregunta. Discusión en clase El docente facilita la discusión para asegurarse de que todos los estudiantes hayan obtenido una comprensión básica de los conceptos aprendidos. Aplicación de los conceptos aprendidos Resolver problemas que supongan un desafío aplicando los conceptos aprendidos en equipo y presentando las soluciones o respuestas. Evaluación final Se realiza hacia el final de una sesión para comprobar el dominio de los conceptos y sus aplicaciones por parte de cada alumno. Los comentarios sobre el desempeño de la evaluación se abordarán durante la siguiente sesión. A veces, por falta de tiempo, esta evaluación final se puede dar como una tarea programada para ser entregada al día siguiente de la sesión. Preparación para la siguiente sesión Los estudiantes preparan dudas que se incluyen en sus notas de clase para la discusión durante las sesiones posteriores. La evaluación es una parte clave del proceso enseñanza-aprendizaje. Por eso el docente trata de construir la cultura de exigir a los estudiantes que presenten sus respuestas con el siguiente formato. Justificar su elección de la respuesta correcta Explicar por qué la respuesta no debe ser siempre su elección inicial Compartir los puntos de discusión del grupo Al final de todo, se realizó una encuesta para que los estudiantes pudieran compartir sus sentimientos y experiencias sobre el aula invertida. La implementación de Chan mostró efectos positivos en la mayoría de las componentes de la motivación extrínseca debido a características específicas de la implementación de este aula invertida. Pero es importante tener en cuenta los siguientes aspectos Los profesores que mandan el contenido de la conferencia como actividad previa a la clase comprimen todo el contenido que se debe cubrir Pero los estudiantes necesitan tiempo para descomprimir y digerir los materiales incluso mientras ven el contenido en línea Los docentes necesitan practicar el esperar y observar para poder responder con los cambios apropiados para la clase y tenerlos en cuenta en el diseño de actividades post-clase Grabar sesiones y planificar con demasiada anticipación puede no ser eficaz ya que los estudiantes pueden tener dificultades imprevistas que deben resolverse A partir de lo aprendido en el estudio de Chan se utilizaron los principios de diseño para una clase de posgrado en matemáticas en topología El curso duró 13 semanas y las lecciones semanales tuvieron una duración de 3 horas cada una Cada lección siguió la misma secuencia de actividades que en el estudio de Chan Sin embargo, hay dos diferencias principales en la implementación de este otro estudio Por un lado, para las actividades previas a la clase cada vídeo de conferencia grabado se troceaba en vídeos más pequeños de 10 minutos cada uno Cada día, el estudiante debía ver uno o dos de estos vídeos Incrustadas en el vídeo, había tareas que el estudiante debía realizar mientras lo veía Por ejemplo, que el estudiante pare el vídeo para dibujar un diagrama del concepto topológico que estaba viendo O que complete una demostración que estaba llevando a cabo el profesor en el vídeo O que busque un ejemplo o contraejemplo de algo que se estuviera diciendo Estas tareas estaban espaciadas uniformemente cada dos minutos El objetivo era que los alumnos y alumnas no desconectasen del vídeo Fueran partícipes de su propio aprendizaje Y por supuesto, no hicieran trampas dejando el vídeo correr y realmente no lo estaban viendo Por otra parte, para las aplicaciones de conceptos se utilizó un enfoque de resolución de problemas En la última hora de la sesión, se entregaba a cada grupo un problema que debían resolver con los conocimientos que habían visto Estos problemas podían ser de dos tipos Un nuevo teorema, que realmente no se explica en la conferencia y que cada grupo debe demostrar O un nuevo teorema con su demostración, pero con espacios en blanco Donde cada grupo escribe la demostración completa con sus propias palabras En las encuestas a estudiantes salieron reflexiones como que habían aprendido a ser más tolerantes y receptivos A los puntos de vista de los demás Aprendieron de sus compañeros y además sentían que formaban parte del grupo Porque ningún grupo dejaba a nadie atrás en la discusión Al igual que en el estudio de Chan, los estudiantes vieron que ganaron más autonomía Más confianza, más competencia y relación en el entorno del aula invertida En la semana 5, el profesor organizó una sesión presencial para compartir con los estudiantes Los sentimientos y opiniones sobre el enfoque de aula invertida Esta sesión de consolidación fue un punto de control esencial para que el docente pudiera ver Si la cosa estaba funcionando y no era perjudicial para sus alumnos De entrada, la mejora en la motivación de los alumnos en ambas implementaciones de aula invertida Parece que nos anima a seguir con esta pedagogía Pero debemos ser muy conscientes y cautelosos con los riesgos potenciales En primer lugar, la implementación de la aula invertida requiere una planificación extensa y detallada Y esto requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo muy alta Porque tienes que escribir el guión de las conferencias, grabarlas, editarlas, crear las actividades, etc. En segundo lugar, es necesario examinar a fondo las discusiones de grupo Ho y Chan nos advierten de que muchas veces estas discusiones de grupo dependen mucho del contexto social Además, es inevitable que en ocasiones algunos alumnos intenten escaquearse de hablar en clase y compartir sus experiencias Mientras que a otros les encante centralizar toda la atención de la discusión Aquí el docente como facilitador debe intervenir y moderar los debates en la discusión grupal En conclusión, el aula invertida no es la fórmula mágica para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas Y en consecuencia, el docente que esté planteándose utilizarla Debe ser muy consciente de los desafíos y limitaciones de las que nos informan las investigaciones Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado, dadle a like Si os gusta el canal, suscribíos Si creéis que le puede ser útil a alguien, compartidlo Y muy importante, si tenéis dudas, preguntadlas en los comentarios Así aprendemos todos Hasta el próximo vídeo